Hay un fenómeno que recientemente ha llamado la atención de muchos caraqueños y es la aparición de murales y pancartas como las que ven en las imágenes donde se solicita o se exige la liberación de Alexa, quien según la justicia norteamericana figura como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Nosotros hicimos un recorrido por diferentes zonas de Caracas y consultamos a varios ciudadanos para que nos comenten un poco su apreciación sobre este tema. Hicimos un experimento social para saber si el ciudadano de a pie conoce a Alexa y esta fue la respuesta. No, sobre eso no se sabría opinar nada porque no, no. ¿Sabe usted quién es Alexa? No es el muchacho que aparece en el AX. ¿Sabe quién es Alexa? No, papá. ¿Usted sabe quién es Alexa? No, no lo conozco. Para el abogado penalista Nelson Rodríguez, no es extraño que la mayoría de las personas no sepan la procedencia de Saab. Y no me extraña en lo absoluto que personas que se hayan entrevistado en Venezuela no tengan ni la menor idea de quién es Alexa. Solamente los miembros del gobierno que conocen bien de estas cosas. Bueno, Alexa es un individuo que por muchos años ha formado parte y las alegaciones por parte de los Estados Unidos es a lo que me puedo referir. Es una persona que ha formado parte de la cúpula de poder en Venezuela, muy cercano al presidente Maduro, Tareka Laisami. Y se alega aquí en los Estados Unidos que el señor Saab ha lavado dinero, ha sido responsable por el movimiento de dinero ilícito, del saqueo de las industrias venezolanas, del patrimonio de Venezuela. Y luego de explicarle esto a las personas en la calle, estas fueron sus respuestas. No, claro que no, por supuesto que no, porque si es un choro, a todos los choros les sale cárcel, según la ley, ¿no? Si los antecedentes o los elementos probatorios son lo suficientemente fuertes, lo correcto dentro de la justicia y el derecho internacional público es que no lo liberen, sino que paguen ante la justicia y si puede ser deportado. La corte de Cabo Verde en un principio aprobó su extradición. Sin embargo, luego le dictaron medidas cautelares. En gran parte, Alex Saab tiene abogados muy buenos que saben trabajar en este tipo de casos. Y aparentemente, inicialmente, no pudieron convencer a las cortes en Cabo Verde de que frenaran la extradición. Es por esto que un proceso que se esperaba iba a durar unas pocas semanas se ha prolongado por interminables meses. Para Estados Unidos sigue siendo un sujeto de mucho interés. Alex Saab es una persona que maneja mucha información sobre el paradero fiscal de estos bienes que se han sacado de Venezuela, que le pertenecen al pueblo venezolano. Ahora su cara se encuentra en paredes de las principales avenidas de Caracas. ¿Será un clamor popular o una campaña política del gobierno? También considero que sí hay un componente de proselitismo político y bastante alto detrás de la campaña. Les puedo asegurar que muchas personas no tienen muy clara la noción, o sea, el ciudadano de a pie, por así decirlo, sobre quién es este sujeto, sobre por qué se le acusa, sobre por qué lo están pidiendo extraditar hacia Estados Unidos y sobre por qué los venezolanos o el gobierno venezolano pide su liberación. Si todos supiéramos, tal vez habría como un contexto más claro si realmente es el clamor popular o hay otros motivos de fondo. Mientras tanto, continúa la novela de Alex Saab, un pulso judicial entre Estados Unidos y Venezuela, que ha contratado, entre otros, a Baltasar Garzón, un famoso juez español. ¿Quién ganará? Los días que vienen son cruciales en este caso. Desde Caracas, Venezuela, Joan Camargo. Somos Impacto Mundo. ¡Suscríbete al canal!